Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, orar por los gobernantes. Estos hombres tienen una gran misión que no será fácil, debemos ayudarles con nuestras oraciones. Oremos por ellos, en vez de ser políticos, oremos por ellos, aunque también votamos. Porque debe ser ciudadano. Pero ante todo, oremos a Dios, porque no se pone en pie y oramos a Dios por estos gobernantes, por el alcalde de Medellín. El gobernador, el presidente. Bueno, duele ver tantas madres, tantos hogares de luto por el asesinato de sus hijos, sus esposos, sus esposos, y la impotencia misma de la autoridad para ayudar en esto. Pero encomendémonos una vez más al Señor. Dios, de toda bondad y de toda misericordia, te rogamos, te suplicamos, Señor Jesús, que cese, que cese la mortandad, que cese la violencia. Dale sabiduría a estos gobernantes, a estos líderes comunales que están en medio de sus complitos. Dale entendimiento a estos alcaldes, a estos gobernadores, para que sean guiados. Y esta ciudad de Medellín, preciosa ciudad, respire algún día más paz, más tranquilidad, más seguridad. Señor, guarda tu pueblo, protege tu heredad. Guárdanos nuestra integridad física, protégenos de balas perdidas, de accidentes, de violentos, que vienen a destruir nuestra vida. Padre, te rogamos por todos, para que este país y esta ciudad, Dios mío, las madres, dejen de llorar y lamentar a sus hijos, para que un día, Jesús, en verdad, en este mundo, en esta tierra, haya verdadera paz. Ven, venga a tu reino, Jesús. Venga a tu reino y tu voluntad soberana sea hecha en la tierra. Nos estamos matando y asesinándonos a otros, Señor. Venga a tu reino pronto, Jesús. Venga a tu reino, establece tu verdad. Establece tu justicia en la tierra, Jesús. Alabado seas. Oh, Dios, misericordia, 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 misericordia. Misericordia, oh Dios, por la ignorancia de los que hacen daño. Misericordia, Dios, por los que se llenan de soberbia y destruyen el bien. Misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya. Que bueno que entonamos ese coro, te pido la paz, pero hágalo como una plegaria también usted delante de Dios. Te pido la paz por esta ciudad, te pido la paz por mi país, te pido la paz. Alabado sea su nombre. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero pensar con tu corazón. No quiero vivir más, siento insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero vivir con tu corazón. No quiero vivir más, siento insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz, Señor, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, te pido la paz, ahora me humillo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón. Por mi país, ahora me humillo, te pido la paz para mi ciudad, te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. Ayúdame a ti, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más, no quiero vivir más, siento insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. Te pido la paz, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, ahora me humillo, te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. Ahora me humillo, te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. Ahora me humillo, te pido la paz para mi ciudad, oh Jesucristo. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Aleluya, gloria a Jesús Siéntense, hermanos, tengan la bondad Yo esta mañana quiero seguirles hablando del tema que empecé el jueves también Sobre vida cristiana En verdad, ¿qué es la vida cristiana? En otras palabras, ¿cómo debemos vivir los cristianos? Porque cristiano no debe ser solamente algo que nos diferencia de los animales En verdad, ser cristiano Es algún día aprender a encarnar a Cristo en nuestra vida Yo creo que de ahí la palabra cristiano Donde surge por primera vez la palabra cristiano es en Antioquía Donde llamaron a los discípulos por primera vez cristianos Porque los veían siempre andar con Jesús Eran cristianos Que es ser cristiano Jesús vino, mis amados hermanos Como dice su palabra A buscar Y a salvar Lo que se había perdido En verdad En verdad, el ser humano Aunque él así no lo perciba Pero la Biblia lo dice Está perdido Está muerto La Biblia dice Si él vino a buscarlo Y está hablando él A buscar y a salvar lo que se había perdido Es porque en realidad Dios ve el hombre así Perdido Perdido Porque no ha podido todavía Como conocerle el sentido real de la vida No sabe para qué vive Qué pena decir esto Pero mucha gente parece que no sabe para qué viven Pero eso no es solamente lo que pasa al ser humano hoy en día También Le pasó a Salomón El sabio Salomón Salomón quiso averiguar Qué sentido tiene la vida Para qué estoy yo aquí Y quiso encontrarle el sentido a la vida Buscando muchas cosas Ustedes saben que él buscó placeres De toda clase En banquetes En fiestas En orgías Y dice que No negó No hubo nada Que él hubiera negado a su corazón Todo lo que su corazón quiso Él dice se lo concedió Y él estaba Y él estaba buscando la razón Para qué vivo Para qué estoy aquí Quiso encontrarla Y averiguó por todo lado Poder Fue el rey Riquezas Inmensas riquezas Sabiduría En ese entonces el más sabio Yo no sé Si todavía lo sea Pero yo creo que esa sabiduría De ahí es que hemos aprendido algo De los antepasados Obviamente Entonces Salomón no le negó nada a su corazón En la búsqueda de la realidad De la Para qué es la vida Usted yo les Yo les Les aconsejo Que se lean el libro de Eclesiastes Es un libro muy profundo Leas el libro de Eclesiastes Porque la búsqueda de un hombre Buscando encontrar el sentido a la vida Y siempre me ha llamado la atención Lo concluyente de lo que él dice He aquí Solamente esto he hallado Lo dice Leanlo He aquí solamente esto he hallado ¿Y qué halló? ¿Alguien me puede decir qué halló? Exactamente Dice He aquí solamente esto he hallado Que Dios Hizo al hombre perfecto Dios hizo un ser humano perfecto Dios Hizo al hombre perfecto Pero Ahí está Pero Pero Este Buscó ¿Qué? Muchas Perversidades ¿Lo encontrado en el texto? Dios Hizo al hombre perfecto Pero este buscó Muchas Perversidades Por eso se perdió El hombre se perdió Se embolató De De ruta Se embolató de ruta Totalmente Cogió caminos Y el mismo sabio dijo Hay caminos Porque son muchos La política La sexualidad El poder Las riquezas La vanidad Todo eso son caminos Hay caminos Hay caminos Que al hombre le parecen Por aquí es Esta es la vida Que yo me merezco Dicen algunos Hay caminos Infinidad de caminos Que al hombre Le parecen Rectos O le parecen Derechos Esto es lo mejor Pero luego dice Mas su fin Es camino De muerte El final Del camino Será muerte Porque a él Le parece Derecho La Biblia dice No seas Sabio En tu propia Prudencia No seas Sabio No creas Que en realidad Lo que tú Piensas Y como tú Piensas Así es No te creas Que se la sabe Toda Como dicen Por ahí Averigua Investiga Yo creo que eso Es lo que Ha sido Toda la vida Yo creo que Desde los tiempos De los Sabios En Atenas Los griegos Filosofando Averiguando Buscando Porque siempre Ha habido Esa búsqueda Y a mí me parece Tan bello Esa palabra De Jesús Yo he venido A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y Jesús Dijo Tres cosas Que lo pueden Resumir Todo Que es lo que El hombre Realmente No ha podido Todavía Dilucidar Jesús Le dijo A esos Sabios Los filósofos De su entonces Que estaban Buscando Y a Jesús Lo oían Y les Pasinaba El discurso De Jesús Porque dice Que él Les hablaba Como quien Tiene autoridad Y les hablaba En verdad No como Los filósofos De su época Porque el discurso De Jesús Era diferente Y lo redujo En tres palabras En tres cosas Importantes Jesús Jesús dijo Al mundo Y le dice Al mundo Todavía Yo soy El camino Porque el ser humano Debe saber Por donde va Jesús Es el camino Amén De aquí No hay otra salida Es una Incrucijada De caminos Pero Jesús Pero Jesús Digo Yo soy El camino Y yo creo Que en verdad Jesús Si es el camino Aleluya Y creo Y creo que Jesús Es el camino Porque no es De esta creación El evangelio No es una ciencia Ni siquiera Debe ser comparado Con la ciencia La ciencia De la tierra Y de los hombres Es una cosa Pero el evangelio No es una ciencia El evangelio Es un poder Es una revelación Yo soy El camino Y yo creo Que si en verdad Él es el camino Porque nadie Subió al cielo Nadie Subió al cielo Que yo sepa Dice la vida Nadie Subió al cielo Sino El que Descendió Del cielo Y dice Más El hijo Del hombre Que está En el cielo Así que Nadie Ha venido De allá Nadie Ha vuelto De ultratumba A decir Como es eso Por allá El hombre Trata de averiguar Con telescopios Y con naves Espaciales Y todo eso Pero eso Está vedado Pero si hubo Uno que Traspasó Esas almósperas Y esos planetas Y esas nubes Y vino Hasta aquí Vino hasta aquí Porque no había De otra Yo vine A buscar A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y dijo Yo soy El camino Y sabe Que más Dijo Yo soy La verdad Y yo soy La vida Usted verá Que escoge Usted verá Donde la busca Búsquela Donde quiera Y llega Y llega con su vida Lo que quiera Porque viene Al cabo Usted Es autónomo Dios te hizo Con libre albedrío Vive como quieras Haz lo que quieras Pero no olvides Solo Jesús Es camino Es verdad Es verdad Y es vida Aleluya Aleluya Yo decía Que verdad Dios En su misericordia Infinita Porque eso Es lo que hace Grande En verdad La bondad De Dios Nadie Merecía Este conocimiento Nadie Merecía Esta revelación Nadie Merecía Ser salvo Porque Todos Pecamos En Adán Todos Murieron Y todos Morimos En Adán Todos Pecamos Y todos Pecaron En Adán Todos Nos perdimos En Adán Todo fue un caos Todo fue un fracaso Pero Cristo Vino a restaurar Lo que se perdió En Adán Alabado Sea su nombre Él vino A restaurar Todo eso Que el hombre Perdió Aleluya Yo decía Que en verdad La misericordia De Dios Es muy grande Porque dice La Biblia Dice la Biblia En esto Consiste El amor De Dios No en que Nosotros Hayamos Amado A Él Sino que Aun siendo Enemigo De Él Él Nos amó Uno ama Lo que es Digno De amor Uno quiere Al que lo quiere Uno saluda Al que lo saluda Uno la va bien Con el amigo Pero Jesús No buscó Así Él Al enemigo Que éramos Nosotros Al que no Merecía Él Le manifestó Su amor Y un amor Muy puro Un amor Muy sincero Que lo llevó A dar Su propia Vida Para pagar El precio Para pagar El precio No se olvide Que estábamos Diciendo El jueves El jueves Estábamos Diciendo La condición La condición Del hombre La condición Del hombre Es que Está perdido Que está muerto En delitos Y pecados Él Os dio Vida A vosotros Cuando estabais Muertos En delitos Y pecados Los pueblos Cristianos Los pueblos Bíblicos Los pueblos Que han Inclinado El oído A la palabra De Dios Y que Hemos Resucitado A una nueva Vida Con Cristo En verdad Deremos Vivir Muy agradecidos Porque hermanos Solo Él Pudo Resucitarnos A una nueva Vida Nadie Puede Volver De la muerte A nadie Hay una ciencia Nueva Yo no soy Experto En eso Creonismo Los que saben De esa ciencia Yo no soy Científico Pero dicen Que hay más De 250 Cadáveres Que están Conservados En el mundo Porque esperan Que algún día Alguien Les va a dar Vida Y lo tienen Conservadas Los creonistas O los que creen Que algún día Van a ser Creadores Volver a dar Vida Es que el problema Es ese Vida ¿Quién puede Dar vida? Eso Establar Nadie Y yo creo Que nunca Va a haber Esa posibilidad El hombre No es creador El hombre Es transformador De lo creado Pero el único Que crea De la nada Y el que da Vida Se llama Jesús De Nazaret Mire si esto No es una nueva Vida Hablando Precisamente De lo que Es la vida Cristiana Y en Efecio Estamos Leyendo El 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 Pueves Se lo dijo Pablo a los Efecios Amén El capítulo 2 de fecio Dice Dice Y el Dios Que Escapulario Religiones Novenas Biblias Fanatismo Misticismo Olvídese Esas basuras El evangelio Es vida El evangelio Es poder El evangelio Es santidad El evangelio Es estilo De vida Disculpe Porque esto Me apasiona Porque yo Sé lo que Estoy diciendo Y sé De que estoy Hablando Hace 43 Años Conozco Este lenguaje De vida El Dios Vida Vida Lo que El mundo Necesita Es Esa vida Es ese Volver A nacer Es ese Volver A mutarse En otra Persona Pero ¿Quién Puede hacer Eso? Ni el Consejo Del padre De la madre El profesor El médico El que Hace el Transplante Del corazón Nadie Puede hacer Nada En el Sentido Absoluto De dar Vida Por eso Es que Pone tanta Atención A la Palabra Hermano Porque lo Que Dios Nos ha Dado Es una Nueva Vida Él Dice Yo he Venido Para que Tengan Vida Y la Tengan En Abundancia En Abundancia Quiere decir Una Vida Eterna No Perecedera Claro Yo sé Que algún Día Me voy A morir Y usted También No se Preocupe Porque Alguno Puede Alguno Puede decir El pastor Está Hiciendo Vida Eterna Será Que Él No se Va A morir Claro Que Me voy A morir Y usted También Se va A morir Claro Está Establecido Que Moramos Pero Hay una Diferencia Pablo Le dijo A los A los Filipen A los Filipenses A los Tessalolicenses No Quiero Hermanos Que Os Entristezcáis Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Y Está Hablando De La Muerte Porque Hay Mucha Gente A Diario Muriendo Y Lo Triste Es Que Están Muriendo Sin Ninguna Esperanza De Nada No Importa Cual Sea Su Religión No Importa Nada Porque El Único Que Da Vida Y Vida Eterna Jesús Primera De Tesalolicenses 4 13 Pablo Le Dice Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoreis Acerca De Los Que Duermen Para Que No Se Entristezcáis Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Quienes Son Los Otros Los Que Mueren Sin Cristo Por Eso Los Cristianos No Tendremos Tenerle Miedo A La Muerte Porque Porque Para Para Nos Para Pablo Lo Dijo Para Miel Vivir Es Cristo Para Que Vives Para Cristo Y Si Mueres Para Cristo Para Miel Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Eso Está Definido Está Resuelto Yo No Estoy Claudicando Oye Si Yo Me Voy Ojo Amigo Deberías Preguntarte Si Te Mueres Más Ratico Que Así En La Vida No 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 Yo Estoy Aquí Ahora Predicando Y Y Mañana Puedo Estar En Un Cajón Ahí En Una Sala De Velación Y Ese No Era El Pastrón Que Estaba Predicando Si Se Murió Y Eso Mismito Le Puede Pasar A Usted Está Muy Animado Con El Negocio Que Compro Que Que Me Caso Que No Y Bueno Eso Es Parte De La Vida Pero Eso No Es Todo Lo De La Vida Eso Es Pasajero Pero Yo Te Invito Esto Es Una Dominical Evangelística Yo Te Invito A Que Eches Mano De La Vida Eterna Yo No sé A Quien Estoy Arrebatando Como Tizón Del Infierno Pero Tengo Una Convicción De Lo Con Toda La Pasión Aleluya Hay por Aintizones Del Invierno Alabado Sea Jesús Sabe Que Los Hermanos Allí Se Ponían Tristes Y Quien No Se Pone Triste Cuando Hay Muertos La Muerte En Tristece Trae Dolor Porque Deja Vacío De Seres Queridos Y Los Hermanos Se Ponían Tristes Y Tal Vez Han Escrito A Pablo Para Preguntarle Pablo ¿Por qué Se Mueren Los Cristianos? ¿Por qué Se Muere La Gente Buena? ¿Por qué La Matan? Y Entonces Pablo Les Respondió La Carta Y Dijo Hermanos No Ignore Acerca De Los Que Duermen Aquí La Palabra Duermen En Los Están Muertos Para Que No Se Entristezcan Como Los Que No Tienen Esperanza Entristezcase Usted Cuando Muera Un Familiar O Cuando Muera Alguien Que No Recibió A Cristo En Su Vida Entristezcase Porque Se Perdió Discúlpeme La Expresión Ruda Pero Se Jue Al Infierno No Importa Si Era Católico O Evangélico Lo Que Haya Sido Pero Si No Tenía Cristo En Su Vida Se Perdió Amén No Se Entristezcan Como Los Que Mueren Sin Esperanza Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Nosotros Creemos A dos Cosas Jesús Murió Pero Morir Todos Mueren Pero No Todos Resucitan Hasta Ahora Que Yo Sepa Bueno Puede Ser Pero Por Lo Menos El Único Que Ha Resucitado Por Sus Propios Medios Porque La Biblia Si Habla De Algunas Resurreciones Que Las Hicieron Los Apóstoles Y Que La Hizo Jesús Pero El Único Que Yo Sepa Históricamente Y Por La Biblia Que Se Levantó Por Sus Propios Medios Y Que Sobre Su Sepulcro Y Dijo Donde Esta Muerte Tu Aguijón Donde Esta Sepulcro Tu Vitoria El Único Que Hizo Eso Se Llamas Jesús De Nazaret El El Que Murió Y Resucitó Pero Lo Importante No Es decir Jesús Murió Bueno Y Resucitó Pero Usted Sabe Entonces Dice Ahí Dice Así También Traerá Jesús Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Lo Cual Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Y Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Presideremos A Los Que Durmieron Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Por favor Quienes Son Los Muertos En Cristo Yo Aspiro Ser Un Muerto En Cristo Este Otro Muerto En Cristo Espero Que Usted También Sea Muerto En Cristo Y Si Algún Día Muera Muera En Cristo Porque Los Que Mueren En Cristo No Mueren Para Siempre Aleluya Eso suena Esperanzador Eso suena Bonito Porque Yo aspiro A vivir Eternamente Aleluya Gloria A Dios Porque Si La Vida En Medio De Esta Penuria Y De Este Mundo Cruel En Que Vivimos Es Buena Entonces Imagina Como Será De Buena En Un Paraíso Si Aquí Es Buena Como Será De Buena Arriba Yo La Quiero Para Siempre Aleluya Y Solo Me La Da El Que Venció La Muerte Pero Decía Suena Bonito Eso Decir La Resurrección De Cristo Hermoso Pero Lo Que Nosotros También Tenemos Es Que Resucitar Resucitar Y Estoy Hablando De Una Resurrección No Física Solamente Porque Nosotros Algún Día Vamos A Resucitar Físicamente Si Morimos Cierto Pero Ahorita Mismo Hay Una Resurrección Espiritual Lo Lo Nos Plantea La Biblia Ahora Es Una Resurrección Espiritual Aleluya Una Nueva Vida Una Resurrección Por eso Comencé Diciendo Él Dio Vida Vida Lo Que Nosotros Necesitamos Es Una Resurrección Espiritual Amén Amén Y Y Esa Resurrección Mire Cómo Comienza Yo Quiero Que Usted Se De Cuenta Y Les Animo A Que Se Bauticen Porque Estoy Predicando Una Dominical Evangelística Mire Les Animo A Que Se Bauticen Romanos Capítulo Seis Óigase Bien Y También A Los Creyentes Que Dice Ahí Romanos Seis Que Pues Diremos Vamos A Persever En El Pecado Para Que La Gracia Abunde O sea Nosotros Ya No Persever En El Pecado Y Ojo Hermanos Nosotros No Estamos Aquí Para Persever En Las Cosas Pecaminosas Porque Ya Morimos A Esos Pecados Amén Pero Mira lo que Dice Aquí De Ninguna Manera Porque Los Que Hemos Muerto Al Pecado Amén Como Viviremos Aún En El O No Sabéis Que Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús No Dicen La Iglesia Fulana Operana Todos Todos Los Que Hemos Sido Bautizados Amigos Usted De Bautizarse Sabe Como Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Sido Bautizados En Que En Su Muerte En Su Muerte Porque Mira lo Que Dice Porque Somos Sepultados Juntamente Para Muerte Por El Bautismo A Finde Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Por La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Porque Si Fuimos Plantados Juntamente Con Él En La Semejanza De Su Muerte Así También Lo Seremos En La De Su Resurrección Sabiendo Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Él Para Que El Cuerpo De Pecado Se Ha Destruido A Fin De Que No Sirvamos Más Al Pecado Alabado Sea El Nombre De Jesús Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Sido Bautizados En Su Muerte ¿Por Qué? Porque Cristo Murió Murió Por Nuestros Pecados Y Resucitó Para Nuestra Justificación A mí ¿Qué es lo Que me Justifica? Yo no Puedo Justificarme Diciendo Como muchos Dicen Ay que yo Soy muy Bueno Ese Evangelio Es muy Bueno Para mi Primo Para mi Hermano Para mi Amigo Para mi Vecino Pero Yo Yo soy Muy Bueno Yo no Mato Yo no Robo Esa Justificación ¿Sabe Que amigo? La Biblia Dice Que es Trapo De Inmundicia Todas Nuestras Justicias Son Como Trapos De Inmundicia Porque Solo Hay Uno Que Es Justo Y Nos Justifica A Los Que Son De La Fe De Jesús A A Mi Nada Me Justifica Es Que Yo Soy Pentecostal Vaya Con Aquí Nadie Se Justifica Por Pertenecer A Ningún Credo Ni Por Las Obras Porque Esto No Es Por Obras La Salvación Es Un Regalo Que Hay Que Recibirlo Y Hay Que Apreciarlo Y Hay Que Tenerlo Amén Somos Bautizados En Su Muerte Porque Reconocemos Esto Es Por Todos Si Uno Murió Por Todos Verdad Luego Todos Murieron Y Dice Y Por Todos Murió Cristo Murió Por Todos Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Hermosa Dottrina Verdad Cristo Murió Por Todos Pero Eso Lo Que Todos Van A Ser Salvos Porque Hay Un Todo Absoluto Hay Un Todo Relativo Ese Todo Relativo Es Porque Dice Y Luego Todos Murieron Quienes Son Los Que Deben Morir Ahora Morir Al Pecado Morir Al Pecado Jesús Dijo O La Evangelista Dice El Que Ama Su Vida La Perderá Pero El Que Aborrece Su Vida Por Causa De Mi La Hallará Amén Morir Ahora Es Al Pecado Morir Ahora Es Al Pecado Y Sabe Que Es El Pecado Siempre Recuerdo Este Texto Hermoso De Corintios Amén La Biblia Dice De Lo Que Es La Obra De Cristo Y Dice En La Carta Del Apóstol Pablo A Los Corintios En La Carta Del Apóstol Pablo Los Corintios Vamos A Leer Y Dice La Siguiente Manera Que Es Pecado A Vean No Tenemos Claro Que Es Pecado Pero Hay Muchas Cosas El Pecado En Si No Son Las Acciones Es Es Más Bien El Fruto Que Da El Pecador Porque El Pecado Es Una Raíz Una Raíz Que Viene Desde Que Nacemos El Salmista Dijo El Maldadecido Formado Y En Pecado Me Concibió Mi Madre El Pecado Viene En La Simiente Por Eso Es Que Es Tan Difícil Imposible Que Se Pueda Quitar De Ahí Solamente La Sangre De Cristo Remueve El Pecado Solo La Ofrenda Perfecta De Cristo Remueve El Pecado Pecado Viene Desde Que Nacemos En Maldade He Sido Formado En Pecado Me Concibió Mi Madre Amén Claro Que El Pecador Nace Nace Pecador Y Cuando Ya Comienza A Crecer Comienza A Dar El Fruto Eso Es Como Toda Semilla ¿Verdad? Siembra Una Semilla Y Cuando Comienza A Nacer Y Cuando Nace Y Se Forma El Árbol Que Lo Que Produce Depende De Lo Que Sea Si Es Mango Produce Mango Si Naranja Produce Naranjas Y Eso Pasa Con El Pecador Cuando El Pecador Nace Nace Pecador Y Cuando Crece Que Lo Que Produce Pecado Maldad Porque No Ese El Pecado Sino El Pruto Que Da El Pecador Y Pero Hablemos De Algunos Brutos Diciendo Que Corintios Capítulo 6 Y El Verso 9 No Sabéis Que Los Injustos No Le Darán El Reino De Dios Los Injustos Son Los Que No Están Justificados Por Cristo Injustos No Están Justificados No Erréis Ni Los Fornicarios Aquí Hay Una Lística Negra Ni Los Idólatras Los Que Adoran Ídolos Que Pena Pero Así Dice La Biblia Los Que Adoran Ídolos Esto A veces Se ha Dejado De Predicar Pero Adorar Ídolos Es Un Pecado Porque Solo Hay Uno Que Digno De Adoración Cuyo Nombre Es Dios No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza De Lo Que Está En El Cielo Esas Mercaderías Que Hacen Ahora Con Todo Respeto Están Canonizando Una Santa Y Vendiendo Templecillos De Diana Ídolos Esos Ídolos Son Muñecos De La Imaginación Pero Solo Hay Uno Y Verdadero Dios La Idolatría Es Un Pecado No Adore Muñecos No Adore Ídolos Porque Dios Es Espíritu Y Un Espíritu Es Incorpóreo El Hombre Se Con Un Palo Y Que Apareció En Un Mango Que Apareció En Una Humedad Que Apareció En Un Boñuelo Gloria a Dios Que Nos Libertó De Esa Miserable Habitud Religiosa Y Las Cámaras Mantienen Yendo A Las Humedades Vea Que Apareció La Madre No Se Que Cual Madre Ni Cual Nada Mano El Mundo Anda Buscando En Donde Poner Su Fe Que Lindo Que Usted Yo Y Usted Amigo Esta Mañana Ya Puede Saber Donde Poner Su Fe Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y El Consumador De La Fe Solo El Digno De Honra De Gloria Y Adoración Mire Esta Listica Dice No Erreis Ni Los Fornicarios La Fornicación Es Pecado Decir Eso En Estos Tiempos Suena Muy Raro Este Pastor Está Muy Raro Está Muy Loco Este Pastor Pero Es Que No Le Estoy Diciendo Yo Por Ser Pastor Lo Dice La Biblia La Fornicación Es Un Pecado Ni Los Adulteros Que Pena Con Usted Pero Este Siglo Es Muy Moderno Y Las Cosas Están Muy Cambiadas Pero La Biblia Sigue Siendo La Biblia Y El Que La Inspiro Sigue Siendo El Que La Inspiro Ahora Se Pueden Estar Cazando Los Las Parejas Del Mismo Sexo Y Bueno Que le Podemos Hacer Pero La Biblia Sigue Diciendo El Que Los Hizo Varón Y Hembra Tu Verás Si Te Casas Con Otro Pero La Biblia Dice Es Raro Porque La Biblia Dice Los Hizo Varón Y Hembra Esto Es Para Varones Esto Es Para Hembras Hay poder En Jesús Adulteros Afeminados Dios Dios Mío Ni Los Que Se Echan Con Varones Ni Los Ladrones Ni Los Sábaros Ni Los Borrachos Ni Los Maldicientes Ni Los Estafadores Heredarán El Reino De Dios Pero Lo Lindo De Esto Es Lo Que Sigue Ahí Y Esto Era Algunos No Me Diga Que Alguno De Nosotros No Estaba En Esta Lística En Algo Yo Por Ejemplo Estoy En La Lística Como Idó Atra Yo Era Devoto De San Martín De Porres Así Que Le Prendía Lámparas Y Le Hacía Novenas Y Yo Veía Ese Santico Y Eso Me Aliviaba A mí Las Penas Porque Yo No Conocía Más Si No San Martín De Porres Y Gracias San Martín Por Haberme Entretenido Un Ratico Ahí Pero Gloria Jesús Porque Iba Camino A La Verdad Amén Gloria a Jesús En Verdad Que Si Me Entretuvo Unos Buenos Ratos Martín Ahí Con Su Carita Y Todo Pero Ahora He Llegado No A Uno Que Me Entretiene Sino A Uno Que Me Lleva Y Me Da Vida Y Vida En Abundancia Aleluya Gloria Dios Amén Esto Erais Algunos En esa Listica Muchos Estábamos Y Esto Eran Esto Hermoso Del Mensaje No Tanto Lo Que Está Antes Porque Yo No Quisiera Predicar Esto Pero Pero Hay Que Predicar Lo Muchos No Predican Eso Porque Está Como Desactualizado En Este Siglo De Tanta Modernidad Predicar Eso No Suena Bien No Me Importa Cómo Suena Pero La Biblia Lo Dice Amén Pero Lo Lindo Está Aquí Y Esto Era Y Algunos Amén Más Que Más Ya Habéis Sido Lavados Lavados Yo Me Siento Lavado Yo Me Siento Lavado Me Siento Limpio La Sangre De Cristo Nos Limpia Y Nos Lava De Todo Pecado Me Siento Lavado Lo Lo Importante Es Que Lo Que Está Limpio No Se Vuelva Al Mugar Aleluya Lavados Lo Primero Que Dice Y Que Dice Santificados Estamos Santificados Nadie Hace Santo A Nadie Eso De Que Van A Santificar Eso Es Cuento El Único Que Hace Santos Es El Santo Nadie Santifica A Nadie El Único Santo Es Dios Él Es El Único Que Nos Hace Santos Santificame En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Nos Santificó Ya Habéis Sido Lavados Ya Habéis Sido Santificados Ya Habéis Sido Que Justificados Que Quiere Decir Eso No Debo Nada Era Deudor Era Deudor Ya No Debo Nada Justificado Porque Hubo Uno Que Vino Y Pagó Lo Que Yo Debía Estoy Justificado Y No Estoy Justificado Solo Por La Gracia De Cristo Amén Justificado En El Nombre Del Señor Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Voy a Terminar Aquí Toda Esa Lista De Negra Que Acabamos De Leer Volviendo Romano 6 Es La Que Dice No Sabéis Que Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Hemos Sido Bautizados En Su Muerte Porque Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo Porque El Bautismo Decía Yo Bautice Ese Hermano Bautice Ese Amigo No Porque Yo Se Lo Diga Igual Yo Se Lo Digo Porque La Biblia Lo Dice Porque El Bautismo Es Un Mandato Hay Gente Que Dice Que No Yo Que Me Voy A Bautizar Si Me Bautice Cuando Era Niño Usted Que Va Saber Eso Le Dicen Y Aún Así Viera Sido Pero El Bautismo No Está Concedido En La Biblia Para Niños Yo Una Vez Estaba Yo Una Vez Estaba Bautizando Por En Briseño En Un Río Muy Bonito Y Nunca Se Me Olvida Esa Imagen Porque Me Quedó Grabada Estaba Bautizando Un Poco De Gente Y Alguien Le Fue Poner La Que Al Cura Que El Pastor Estaba Bautizando Allá Y El Cura Se Viro En Un Caballo Y Se Me Paró En Un Barranco Allá Alto Y Yo Estaba Abajo Entonces Él Me Gritó Y Me Dijo Oiga Y Yo Ni Le Oía Por La Corriente Del Agua Que Usted Por Que Está Bautizando Esa Gente Atrevido Por Que Hace Eso Porque La Biblia Lo Dice Usted Le Cite El Texto Ellos Ya Son Bautizados Entonces Le Dije Si Me Muestra Por La Biblia Oiga Reverendo Si Me Muestra Por La Biblia Donde Jesús Bautizó Un Niño O Donde Nace Esa Doctrina Que Yo Sea Un Mentiroso Delante De Toda Esta Multitud Había Mucha Gente Pero Muéstrenme Un Texto Bíblico Que Diga Que Hay Bautismo Para Niños Y Que Los Apóstoles Jesús Bautizó Un Niño Si Me Lo Muestra Yo Soy Un Mentiroso Y Un Impostor Entonces Él Dijo Claro Que No Dice La Biblia Si Pero Me Cito El Testo De Cornelio Y Dijo Pero La Biblia Si Dice Que Cuando Felipe Creyó Al Evangelio Se Bautizó Él Con Toda Su Casa Y Es Suponer Que Ahí Habían Niños Dije Muy Pobre Su Argumento Porque La Biblia No Se Basa En Suposiciones Ahí No Dice Que Habían Niños Se Bautizó Con Toda Su Casa Esas Suposiciones De Él Y Es Respetable Pero Jesús Mismo Dice Ejemplo Yo Se Dado Para Que Como Yo Hice Vos Otros También Hagáis Si El Bautismo Hubiera Sido Para Niños José Y María Lo Primero Que Hubieran Hecho Era Bautizar A Jesús Pero Por qué Cree Usted Que Jesús Se Bautizó Hasta La De 30 Años Porque La Cuando Tenemos Pleno Conocimiento Yo 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 Jesús Jesús Se Bautizó Siendo Un Niño Él Ya Lo Presentó Al Templo Pero Juan Bautizó Jesús Mayor Porque El Bautismo Nunca Está Concebido En la Biblia Para Niños Porque El Bautismo Antecede A La Fe A La Credibilidad O sea El Señor Dijo Y Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio El Que Creyere Y Jueve Bautizado Que Está Yo Predicando A un Recién Nacido Este Sermón Si Será Que Me Entiende Obviamente Que No Me Va Entender Nada Que Va Entender Esa Criatura Él No Entiende Nada Por Eso No Se Le Puede Bautizar Porque El Que Creyere Lo Va Creer En Su Tiempo Creerá Pero A Usted Que Está Mayor Cito Si Le Digo A Usted Que Me Obviamente Obviamente No La Biblia Lo Dice Y El Bautismo Es Un Acto De Que Es Un Acto De Muerte De Muerte De Muerte De Renunciación De Comienzo De Nueva Vida Porque Somos Sepultados Juntamente Con Cristo Por eso Es que El Bautismo Tampoco Es por Expersión El Bautismo Católico Es Rociar Agua Encima Si Con El Hizopito Así Me Otra A mi También Yo Soy Católico Así Y Ya Pero El Bautismo Bíblico Es por Inmersión Así Dice La Biblia Juan Sumergió A Jesús Porque La Biblia Dice Cuando Subió Del Agua Y Si Dice Subió Del Agua Es Porque Estaba Debajo Del Agua Cuando Felipe Bautizó A Inuco Dice También Cuando Subió Del Agua Se Juego Soso Porque Estaba Debajo Del Agua Y El Bautismo Es Un Acto Una Figura De Sepultura A Donde Sepultan Los Muertos En El Hueco En El Hoyo Que Quiere Decir Eso Que Es Un Lugar De Sepultura Yo Hace 43 Años Un Pastor Me Enterró En Una Pila Bautismal Y Me Dijo Te Bautizo En El Nombre De Jesús Y Y Y Y Y Y Por Fe Se Levantó Uno Nuevo Ese es El Evangelio Ahí Enterré El Viejo Hombre Ese Viejo Hombre Idólatra Borracho Afeminado No 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 Pero Pues No Si Alguna Cosa Le Do Gracias A Dios Es Que Toda La Vida He 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 Bueno Gloria a Dios Dios Me Hizo Así Pero Pero Ahí Quedó Toda Esa Lista Negra Aleluya Ese Es El Evangelio Hermano La Vida Cristiana No Es Un Fuego En Verdad Nosotros Han Pasado Cosas Trascendentales Que Nos Han Marcado Para La Eternidad Esto No Es Un Fuego Aquí No Estamos Jugando A Dios Aquí Estamos Viviendo Y Encarnando Una Verdad Divina Que La Tenemos Profundamente Metida Del Corazón Mire Este Texto Que Hermoso Amigo Vea Porque Si Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo Porque Si Somos Sepultados Juntamente Con Él En Su Muerte Por El Bautismo El Bautismo Es Ese Acto Acto En el que Yo creo Cristo Murió Por Mis Pecados Yo También Muero Y Entierro Aquí Mis Pecados Amén Que Más Dice Ahí A Fin De Que Como Cristo Resucitó Los Muertos Así También Nosotros Andemos En Que En Vida Nueva Vida Nueva Manos Si usted Está Bautizado Y Sigue Siendo El Mismo Cascarrabias El Mismo Incumplido El Mismo Cascarrabias En Muchos Sentidos Y Sigue Las Mismas Mentiras Y Sigue Las Mismas Fornicaciones Los Mismos Adulterios Usted No Usted No Ha Resucitado Usted No Está Nuevo Usted Es Un Espanto Porque Enterró Y Está Andando Por Ahí El Muerto Muerto Quedó Pero Que Tal Un Muerto Por Caminando Espantando No Hermano Aleluya Créamelo La Vida Cristiana Es Una Realidad Bíblica Y No Solamente Bíblica Una Experiencia Muy Personal Amén Amén Eso Es Andamos En Vida Nueva Vida Cristiana Vida Cristiana La Gente Tiene Que Ver Tu Cambio La Transformación Que Hay En Mi Vida Eso Es Lo Hermoso Del Evangelio Y Eso Lo Que Ha Hecho Que Muchos Se Conviertan Esa Esa Transformación Que Ven En Otras Personas Como Lo Que Lo Que Ha Hecho Que Muchos Claudiquen Porque Si Este Siendo Cristiano Y Vive Así Que Esperanza Tengo Yo Pero Estamos Para Darle A Este Mundo Esperanza Por Nuestro Testimonio De Vida Amén La Vida Cristiana Implica Muchas Cosas Muchas Transformaciones Que Eso Es Que Voy A Estar Hablando Pero Bastante De Eso Porque Somos Cristianos O Yo No Sé Que Vamos A Hacer Pero Pero Si En Verdad Hemos Creído Si En Verdad Hemos Oído Tenemos Que Ser Transformados Por Esa Verdad Esta No es Una Verdad Teórica Es Una Verdad Que Transforma Que Cambia Yo Hace Muchos Años Leí Una anécdota Que Decía Que Hace Muchos Años Decía Que Se Convirtió Un Minero Al Evangelio Entonces El Tratadito El Tratadito Decía Desde Que Se Convirtió Desde Que Me Convertí Al Evangelio Las Mulas No Quieren Trabajar Y Llama La Atención Leer Eso Cierto Yo Dije Desde Que Me Convertí Al Evangelio Las Mulas No Quieren Trabajar Tan Raro Eso Y Me Dio Por Leer Y Después Me Dí Cuenta Que Él Quería Decir Antes Del Ser Cristiano Hacía Trabajar Las Mulas A Plan Pobres Mulas Bien Cargadas Y Otro A Plan Bestial Más Bestial Que Las Mulas Pero Así Somos Sin Cristos Bestias Discúlpeme Pero Yo Que Culpa Gloria a Dios Si Es Que Nos Que Cometemos Bestial Atropellamos No solamente Las Mulas Los Niños Las Mujeres El Maltrato Físico La Violación De Animales Pero Así Así Es el Ser Humano Y Resulta Que Las Mulas No Trabajaban Más Ya Porque Como Él Se Hizo Cristiano Ya Ya Le Dio Más Plan A Las Mulas Entonces Las Mulas Ya Dijeron No Pues Esta Vida Está Muy Buena Ya No Trabajaban Había También Que Convertir Las Mulas Ahora Para Que Trabajadoras Responsables Pero Quiero Decir Con Esto Es Que Cuando Se Convierte Alguien A Cristo Hay Una Transformación Hay Un Cambio Y Lo Dice La Biblia Muy Claro Si Alguno Está En Cristo Bueno Trabajemos La Nueva Vida En Cristo Porque Yo Voy A Estar Hablando De Eso Nueva Vida Vida Cristiana Vida Cristiana Es Una Transformación Es Un Cambio Total Créame Que Si Hermanos Tenemos Más Hoy Que Nunca Que Está Tan Lleno Este Mundo De Tanta Religiosidad Y Apariencia De Vanidad Hipocresía Levantar En Alto El Testimonio De Que No Somos Solamente Fanáticos Religiosos Que No Somos Místicos Si No Somos Padres Madres Hijos Obreros Ciudadanos De Bien De Dignidad De Principio De Valores Hombres Que No Nacen En Este Planeta Nacen De Arriba Bueno Nacemos Aquí De La Carne Pero Luego Nacemos De Arriba Nacer De Arriba Es Vivir Para Las Cosas De Arriba Y No Solo Para Las De Abajo Si Pues Habéis Resucitado Con Cristo Que Dijo Pablo Poner La Mira Las Cosas De Arriba Pero Si No Usted Está Mirando Para Abajo Y Para Abajo Hermano El Camino Del Entendido Es Hacia Arriba Para Apartarse Del Seol Hacia Abajo Abajo No Está Sino El Seol Póngase En Pie Aleluya 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 Gloria a Jesús En Verdad Que Esta Esa Mejor Medicina Para El Predicador Yo Le Había Dicho A Omar Predica Porque Yo Estoy Muy Enfermo Y Gracias Omita Porque No Pastor Predique Predique Y Me Alivie Alabado Sea El Nombre De Jesús Sabe Yo quiero Orar Por Personas Nuevas Alguien Que No Este Bautizado Quiero Orar Por Los Amigos Esta Mañana Solamente Los Que No Están Bautizados Quiero Invitar Los Que Vengan Al Altar Vamos Orar Por Los Que No Son Bautizados Y Quisieran Venir A Acercarse A Jesús Yo Los Invito No Eres Dueño De Tu Vida Alguna Enfermedad Algún Accidente Alguna Circunstancia Puede Pasar Recibe A Cristo Esta Mañana En Tu Corazón Adore Adore A Dios Hermano Ahí En Su Banca Adore A Dios 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 Aleluya Donemos Este Cántico Lloramos Por Ellos Aleluya Gloria A Jesús Aleluya Aleluya Dios Se propicio A esta Mujer Se propicio A esta Mujer